En el charco, ¿y cuánto se habrá metido a la llanta? Tres, cuatro. ¿Y no lo puede sacar ahorita? ¿Tiene que llamar a una grúa o qué? Sí, tiene que llegar el dueño. El dueño del camión para ver cómo saca el automóvil. Y pues aquí así están las cosas en la condesa. Ahí está el camión este atascado en la calle de Zamora. No lo puede sacar el chofer porque... Porque se cayó en una zanja que está... Que está como se llama... Vean aquí en otro coche cómo tienen que pasar con dificultad. Y bueno, para los que no conozcan la Ciudad de México, esta es una de las colonias de más plusvalía en la ciudad. Debe ser... Después de Polanco, yo creo que la colonia que más cuesta el metro cuadrado en todo el país. En todo México. Y vean nada más los servicios públicos que reciben los vecinos. Y el pobre chofer aquí tratando de sacar su unidad que ya se quedó varado. No. Y no puede... Brigada Antigandalla. ¿Cómo integrarla? El equipo. Cuatro personas que ayuden a cortar cadenas y cargar cachivaches. Una persona en bici o moto que vaya de avanzada buscando cachivaches. Un camión o camioneta para subir los muebles mostrencos encontrados en las calles. Voluntarios dispuestos a ir al juez cívico a señalar infractores para que sean sancionados. ¿Qué hacer? El plan. Definir. Punto de partida y encuentro. Mapa y ruta a seguir respetando sentidos de las calles. Descargar aplicaciones de utilidad. Por ejemplo, App Mi Policía. Y tener presente los teléfonos de emergencia como en la B111. Y lo más importante es leer y aprender la ley de tu municipio o alcaldía. En especial, la ley de cultura cívica y el reglamento de tránsito. Vamos a llamar a una patrulla para que detenga a estas personas. Sobre todo al jefe de la cuadrilla y que el que le dio la orden responda. Por daño ambiental. Oiga, y además, abre la botella y tiene la basura en la calle. Recoja la basura. No, esa me la voy a quedar hasta que llegue la patrulla. Recoge la basura. Recoge la basura. No, la voy a tener hasta que llegue la patrulla. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en la colonia Condesa, que parece Ciudad de Bagdad. Aunque no lo crean, esto es la Condesa. Y ya nada más lo que me encontré aquí, un camión de la Ruta 110 de la Ciudad de México. Y está a punto de, bueno, no voltearse, pero sí está en problemas el pobre camión. Porque iba circulando aquí en la Condesa y vean nada más a dónde se cayó. Sí, señores, esto no es ni Chimalhuacán, ni Tapaluca, ni Bagdad. Es la Ciudad de México y la Colonia Condesa. Es una mentada de madre, ¿verdad? Ya nada más como tiene las calles aquí, la delegación. Pinchos, oye, de verdad, esto debe ser la peor obra pública que he visto en mi vida. Y pues está el pobre chofer aquí en una, en una, ¿cómo se llama? Se cayó, quién sabe dónde, en una zanja, ¿verdad? ¿Qué le pasó, jefe? Cayó en un hoyísimo, ¿verdad? Sí, se ve así. Se veía tranquilo, en el charco. ¿Y cuánto se habrá metido a la llanta? Tres, cuatro. ¿Y no lo puede sacar ahorita? ¿Tiene que llamar a una grúa o qué? Sí, tiene que llegar el dueño. El dueño del camión para ver cómo saca el automóvil. Y pues aquí así están las cosas en la Condesa. Ahí está el camión este atascado en la calle de Zamora. No lo puede sacar el chofer porque, porque se cayó en un, en una zanja que está, que está, ¿cómo se llama? ¿Vean aquí en otro, otro coche? ¿Cómo tienen que pasar con dificultad? Y bueno, para los que no conozcan la Ciudad de México, esta es una de las colonias de más plusvalía en la ciudad. Debe ser, después de Polanco, yo creo que la colonia que más cuesta el metro cuadrado en todo el país, en todo México. Y vean nada más los servicios públicos que reciben los vecinos. Y el pobre chofer, pues aquí tratando de sacar su unidad, que ya se quedó varado y no puede, no puede sacarlo. Bien, la Ciudad de México es tu casa en los periscopiados más adelante. Buenas noches, estamos aquí en Circunvalación Agustín Yáñez y La Paz. Vemos aquí a Eduardo Rodríguez, nos va a seguir. Hola, buenas noches. Estamos de nuevo aquí en aquella famosa farmacia Gandaya, farmacia del ahorro, en la que reiteradamente, 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 hemos hecho una denuncia sobre este lugar. Está aquí la autoridad municipal apoyándonos. Estamos esperando que exhiban el permiso, para ver si realmente tienen un permiso otorgado por la autoridad municipal. Pero no la quiero exhibir. Hemos hecho infinidad de denuncias. Casualmente aquí, el famoso chicle de bolita andaba por la zona. Yo estaba aquí a dos cuadras y me enteré de la denuncia. Y se me va a apagar el celular en estos momentos. Así que no traigo pila, pero queremos dejar constancia. Hola, ¿qué tal? Este, bueno, pues, estamos aquí transmitiendo. Estamos junto al hospital del Niño Poblano. Y vemos aquí este, este, restaurant, bar, super Gandaya. Este, no nada más, este, aparta la calle con sus conos, ¿no? Para que no se estacionen, sino que además, pues ya, la banqueta está completamente agandallada. Esa extensión del restaurante. Entonces, pues bueno, incluso aquí hasta tiene sus, sus estos. Entonces, bueno, les quería transmitir porque, pues, es la misma historia. Toda la calle, ¿no? Este, digo, estos cuates pusieron aquí estas construcciones que no sabemos. Aquí hasta piso, como pueden ver. Extensión de la propiedad privada. Entonces, bueno, pues es, es este, este es el paraíso de la Gandayés. Y, pues, quería nada más que checaran este, este recorrido para que vean. Pues aquí tenemos igual esto. Ahorita adelante les voy a enseñar precisamente hoy que por allá, este, Arne y la banda de Poder AG de la Ciudad de México que estaban transmitiendo este, este, esta tala de árboles. Pues aquí vemos que para que pudieran poner su, su techito, pues tuvieron que cortar este árbol, ¿no? Y, pues, bueno, pues así está esto. Es un, es un lugar, este, de gentito, el vibrador. Este es un lugar muy concurrido precisamente porque aquí hay, este, pues está el hospital. Más adelante está la Universidad Iberoamericana. Y de este lado, pues están los restaurantes, los barecitos, todo. Ahorita estos cuatros de aquí de Coca, me tocó ver cuando iba yo para allá, que corrieron a unos, a unas personas para, para descargar. Esta tienda hace ratito también les quité esos letreros, ya los volvieron a poner. Vamos a quitarlos de una vez. Y que, bueno, pues aquí evidentemente no queda claro hasta dónde es la vía pública, ¿no? Este, entonces, miren, incluso pasa la policía. Y, pues, aquí estos cuatros agandallándose completamente en la vía pública, ¿no? Vamos a retirar estas sillas para que la gente se pueda estacionar. Y, pues, bueno, así hasta allá se va completamente, ¿no? Igual, lonas en los árboles. Y, justamente ahorita, antes de que empezara ya la transmisión, pasaron dos patrullas, una de vialidad, una de policía y la que acaban de ver de policía. Entonces, bueno, pues ahí queda. Este, estaría bien, yo creo que, organizar un express. La verdad, este recorrido, como ya lo vieron, nos lo echamos nada más en un ratito. Y ahorita, incluso, ya no vi otro que estaba por acá. Pero, bueno, pues así las cosas de este lado. La calle, completamente agandallada. Por los gandallas. Pues, allá están. Vamos a hacer ya nada más un zoom. Tenemos aquí luego, luego. Y allá al fondo los trafitamos de la, de la clamatería. Entonces, bueno, pues, hay que organizarnos. Estimados compañeros de Poder Antigandalla Puebla. Y, pues, bueno, todos los que se quieran sumar. De, de, de las demás, este, de las demás, de los demás estados. Cuando quieran, ya saben. Aquí armamos algo aquí en Puebla. De, mientras vamos a tener que organizar una, una express. Para, este, retirar estas, todas estas gandalleses. Saludos a todos. Hola, buena tarde. Pues, andamos aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Y estamos aquí con una persona que tiene aquí una lona. Una lona que, que dice que tiene permiso. Y todos sabemos que no hay permisos para tener este tipo de, de publicidad exterior. Están violando dos leyes. Que es la ley de cultura cívica. Y la ley de publicidad exterior. Ya le dijimos que la quite. Vino un señor ahí medio agresivo. Le dijimos que íbamos a llamar a los oficiales. Pero, pues, ya saben que cuando sienten pasos con los oficiales. Pues, ya. Se retiran. Entonces, pues, aquí, por aquí andamos. Cualquier cosa, nos conectamos. Ya, afortunadamente, ya la va a quitar. Y, pues, estemos vigilantes aquí. Bueno. Gracias. Nos conectamos más tarde. Y, pues, ya, afortunadamente, ya la va a quitar, 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 ya la va a quitar. Ahí dice... Chilpancingo, cuna de los sentimientos de la nación. Y la autopista... Chilpancingo, como pueden ver, es bloqueada. Hay una cola interminable de automóviles que no pueden ir ni para atrás ni para adelante. Y es una tragedia porque este, que es uno de los estados más pobres de la república, lo que necesita es inyección económica. Y la vocación de guerrero, pues, es el turismo. Y vean cómo está la autopista. Totalmente desierta y no pueden pasar ni para atrás ni para adelante. No hay autoridades, no hay policía, no hay absolutamente nada. Un grupo ahí que anda cantando y bloqueando la autopista del sol en sus dos sentidos. Bueno, pues, qué trágico y qué terrible que no haya autoridades de guerrero aquí para liberar la vía y permitir el libre tránsito. Pues, de camiones de carga y automóviles turísticos. Son de la coordinadora, los maestros, maestros con I, payasos. Son de la coordinadora, los maestros, 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 maestros.